El establecimiento Cabañas El Hornero se encuentra a solo 900 metros del centro de Puerto Iguazú y a 700 metros de la Plaza San Martín. Ofrece alojamiento independiente con conexión wifi gratuita, aire acondicionado y aparcamiento gratuito. Los apartamentos del establecimiento Cabañas El Hornero cuentan con suelo de baldosa, muebles prácticos, televisión por cable, calefacción y cocina y zona de comedor totalmente equipadas. Todos los días se sirve un desayuno. El establecimiento Cabañas El Hornero se encuentra a 400 metros del lugar de Interésito Tres Fronteras, a 15 minutos en coche de las Cataratas de Iguazú y a 1,3 kilómetros de la terminal de autobús. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com